El caso de Fernanda Maciel siempre genera impacto. Desde un comienzo hasta la fecha la historia ha sido así. Y en esta oportunidad, créame, no va a ser la excepción. Demuestra claramente cuál es su real personalidad, una personalidad conflictiva. Felipe Rojas está siendo la persona que es un tipo violento, agresivo, transgresor. Demuestra que no tiene control de impulso, pasa de la pasividad a la violencia. Lo que vamos a contarle ahora lo va a sorprender. Una información de alto impacto. Su protagonista, nada más y nada menos que Felipe Rojas. El lugar, la cárcel de alta seguridad. Los hechos, un nuevo día de furia del único imputado por la muerte de Fernanda Maciel. Detalles de todo esto se los pasamos a contar en el siguiente informe. No es una persona que pueda seguir reglas, que básicamente esa es la sanción que recibe. Él no sigue en las reglas. Podría tener un poco más de dureza en las sanciones ante un recluso que no está cumpliendo con las normas. Documentos con fecha del 4 de junio del 2020, es decir, hace tan solo unos días, dan cuenta de cómo habrían ocurrido los hechos. Todo habría comenzado cuando personal de gendarmería le entregaba su comida a Felipe Rojas, quien con actitud desafiante se habría negado a recibirla, señalando que no obedecería ningún tipo de instrucción por parte del alcaide de la cárcel. Esa es tan solo la primera parte de toda esta polémica historia. Todavía nos falta mucho más por contar. Donde hay una conducta completamente narcisa, donde se ve que hay una personalidad narcisa, omnipotente, y no ve la autoridad, o sea, se ve a sí mismo. No es capaz de ver la autoridad y entender que el alcaide es la persona o la autoridad máxima dentro del establecimiento que se encuentra en retrucción. La cronología del día de furia de Felipe continúa, y es que según lo que se puede leer en los mismos documentos, Rojas habría incitado la desobediencia al resto de sus compañeros, desatando de esa forma una situación altamente compleja al interior de la cárcel de alta seguridad. Abogados, peritos y psicólogos, todos involucrados en el caso, analizan lo ocurrido. Demuestra claramente cuál es su real personalidad, una personalidad conflictiva que quiere generar desorden en el interior del penal. Y es una situación reiterativa hasta que llega esta sanción. Está probando cuáles son las sanciones que tiene la autoridad respecto al comportamiento de él para ir sabiendo hasta cuánto puede provocar a la autoridad para ver qué tipo de sanciones le aplican. Y eso da su omnipotencia, el poco valor, el no ver al otro, el creer que él es el dueño de la verdad y el exigir. Amenazar que no va a recibir alimentos, no va a recibir alimentos, por lo tanto no va a estar ingiriendo alimentos. Amenazar que no va a acatar las órdenes como el año pasado. Un antecedente de suma importancia. No tenemos que retroceder mucho en el tiempo para darnos cuenta de que este tipo de actitudes no son nuevas en el único imputado por la muerte de Fernanda Maciel. Fue en 2019 cuando Rojas habría intentado hacer un motín en prisión. Primero, pasemos a recordar esa situación. Esto sea en el marco de un control y un allanamiento preventivo en la cárcel de máxima seguridad. Al momento de llegar, él se rehúsa al ingreso y se rehúsa con golpes, patadas hacia la celda, hacia la puerta de la celda, explicando que él no los iba a dejar entrar a lo que él considera que es su territorio. Él no solo intentó hacer un motín porque empezó a hacer llamados a sus compañeros, quienes también se sumaron a patear las celdas, sino que además arrojó un objeto contundente a personal de gendarmería que se acercó. Ya en ese entonces, Rojas mostraba su cara más conflictiva dentro de la cárcel. Ahora, un segundo día de furia. Un nuevo acto de rebeldía. ¿Por qué cometería este tipo de indisciplinas? Las versiones de quienes han analizado el caso desde cerca son las siguientes. Está mostrando su personalidad verdadera, tratando personalidad, poca empatía, egocentrismo, narcisismo y poco acato a la autoridad y falta de control de impulso. Entonces, eso es la verdadera personalidad. Claramente hay que hacer los análisis psicológicos. Esto es un nuevo antecedente que aporta a la causa y, por supuesto, nosotros como parte querellante lo vamos a analizar detalladamente. Una actitud violenta que, transgresora, que en definitiva está provocando a la autoridad y está tratando de hacer algunos desacatos respecto de lo que la autoridad de gendarmería a él le informa que tiene que hacer. Pero si pensaba que aquí no había habido sanción alguna, bueno, le contamos que gendarmería determinó dejar a Felipe con siete días de castigo. ¿En qué consiste aquello? Rojas no podrá recibir visitas por una semana, correctivo que poco debe importarle. Y es que las visitas en el recinto penitenciario estaban suspendidas desde antes. Ahí, el abogado Pedro Díaz también tiene algo para decir. Le aplicaron siete días de sanción, de no tener visitas y esas, bueno, me imagino que en este periodo de pandemia no creo que tenga tantas visitas, entonces quizás está todo de alguna forma calculado para ir probando, como le comento, este tema de probar, provocar y saber cuáles son las sanciones que la autoridad le puede aplicar. La historia es esa, día de furia de Felipe Rojas, segundo acto de indisciplina desde que ingresó a la cárcel. Episodios que nos ayudan a conocer de mejor forma al que hoy por hoy es el único acusado de haber estado tras la desaparición y la muerte de Fernanda Maciel.